Muy bien gente, ¿cómo estáis? En esta ocasión jugamos a Dread Templar, un título que me han enviado, el cual está brutal. Me recuerda a los míticos juegos antiguos, los míticos juegos así con gráficos de Play 1, pero a lo Doom, que están brutal. Es un juego bastante tenso, bastante lleno de adrenalina, y voy a enseñaros un poco lo que nos ofrece. Estoy en el nivel 2, así que vais a ver, es un juego el cual va por niveles, pero dentro de cada nivel tenemos puntos de guardado para poder dejar el juego cuando queramos y volver a empezar y cargar la partida desde ese punto, cosa que me parece bastante genial para un juego de estas características. Así que bueno, vamos a darle a campaña, vamos a darle a cargar partida, vamos a darle aquí y cargar. Y así os enseño cómo funciona este título que está bastante guapo, del cual tenemos lo que vienen siendo dos espadas que se transforman en una lanza que podemos tirar, luego tenemos las dos pistolas, que están muy guapas, y luego tenemos la escopeta de doble tiro, y también tenemos la escopeta de... ¿Cómo se llama? La escopeta de... de... de corredera, ¿vale? La escopeta de toda la vida. Y poco a poco vamos a ir consiguiendo más y más armas. Bueno, pues estoy en esta zona, que es donde me he quedado en el juego, y bueno, pues vamos a desarmar la lanza y a convertirla en unas espadas. Vamos a darle a este botón, vale, ya está dado. Así que ahora simplemente tenemos que ir avanzando por aquí. Por cierto, hay unos cosos ahí en las paredes, que no sé si esos son botones o no. No tengo ni idea. A ver. No, no son botones. Tenemos que entrar... Tenemos que entrar aquí, y no tengo ni idea de cómo. Por abajo no se puede. Y por aquí, que yo sepa, no hay ninguna salida, ¿no? Esta palanca... Que ya la tengo dado de anteriormente. Así que solo me queda... Investigar por aquí. Que yo sepa. ¿Esto qué es? Vale, esto es una palanca, la cual ya está dada. Por aquí ya estuve. Esto es para mejorar las habilidades. Vale, esto es... Nada, no puedo hacer nada. Pues... No tengo ni idea de dónde hay que ir ahora, la verdad. Estoy algo perdido. Pensaba que era continuar y ya. Pero no. Por cierto, he venido de arriba, ¿vale? He venido de ahí arriba. Pero... No sé dónde tengo que ir. Aunque espérate, que igual... Esto... Esto no... Esto ya está dado, creo. Tiene que haber alguna forma por aquí para poder pasar. Ah, mira, ya está. Vale. Mirad, escopeta de corredera, ¿veis? Vamos a lanzarle la espada. Ah... Toma. Uh, muchas bolas veo yo ahí, ¿eh? Dios. Volveremos a vernos pronto, templario. Perfecto. A ver... Por aquí tengo algo. No, no hay nada. Bien. Tarjeta llave azul. Avanzamos. Eh... Desmontamos esto. Esto es un... Cadáver. No sé por qué ahora tengo esta escopeta en vez de la otra. Bueno, se... Se cambió automático. Perfecto. Uh... 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 Perfecto. Ahora le vamos a dar aquí para guardar partida. ¿Segura que quiere sobreescribir? Sí. Volver. A ver. Hemos venido... De por aquí, ¿no? Sí. Vamos a subir a ver qué hay. Esto es para mejorar. Podemos mejorar esto. Podemos mejorar esto. Nah. No tenemos puntos para mejorar, así que caca. A ver, ahí necesitamos una... Llave morada. O lila. Así que... No sé si la tendré ya. Ojito. Que igual la tengo ya. Ah, pues sí. Oh, lo gordo que lanza bombas. ¡Oh! Eh, ¿quién ha disparado? Pero... Esto me recuerda un montón a... Al mítico en el que disparabas a los cadáveres y explotaban también. A ver, creo que es por aquí. Por cierto, ahí arriba hay balas. ¡Bien! ¡Bien! Vale, vida. Balas de escopeta. Más balas Qué una bomba He bajado vida Eh, aquí hay más celdas Vale, tengo todo a tope Aunque las pistolas tengo que cargar Vale, ya está ¿Qué hay ahí? ¡Hostia! ¿Dónde estoy? ¡Oh! No sé qué he tocado, pero... No lo he tocado Vale, creo que es para activar esta puerta ¿Puede ser? Esto es para hacer un... Ah, vale Esto es para hacer un caminito por aquí Vale, vale Y creo que ahí hay un boss o algo, eh? Voy a intentar guardar la partida Aquí en esta... En esta zona por si acaso Sobre escribir, sí Están todos muertos ya Aquí no hay nada Y aquí tampoco Pues nada Creo que aquí... Vale, sí, es aquí ¡Tiempo! Trece minutos Bueno, esto es lo que llevo desde que empecé este capítulo Vale, ahora empezaremos el capítulo 3 Como os dije Quiero enseñaros un poco lo que nos ofrece ¡Mirad! ¡Uh! Unas ametralladoras ¿Y por qué las cambia? Por las pistolas Ok Vale, pues nada Guardamos aquí Sí Volver Me gustan, me gustan No son lo más increíble Pero me gustan A ver, tenemos que investigarlo todo Por aquí alrededor ¡Toma! ¡Fastídate! ¡Oh! No sé de dónde coño salió ese bicho Pero Es que no sé cómo cambiar No sé cómo cambiar el arma No, no sé He cogido la otra Pero no sé ¡Ah! Vale Ya sé cómo se hace ¡Ah! ¡Ah! Vamos a coger de aquí balas y de todo Guardamos Ya sé cómo se hace, señores Vale, vale, la espada se vuelve una lanza Las pistolas se ponen Convertir en... Bueno, no se convierten O sea, las cambias Y luego la escopeta se cambia por esta Me gusta, me gusta Vale, hay un caminito por ahí Hay una palanca aquí Que... Ha abierto algo Pero no sé qué es ese algo que ha abierto La verdad No sé dónde está esa zona Ahí estamos Esto, esto Vale, ya sé dónde está esa zona Creo que es esto de aquí Creo que es por aquí Que es esto Lanza bombas Lanza granadas de toda la vida Pero... Lanza bombas de muñeca Pues nada Vamos a tirarnos aquí Y a ver qué pasa ¡Mierda! Toma Toma Jeje Más Me gusta Es que es adrenalina pura y dura Es... Disparo 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 Movimiento rápido ¿Dónde está? ¿Dónde está? No puedo dar desde arriba ¡Eh! ¿Qué ha sido eso? He visto como una puerta o algo Pero no sé dónde estaba esa puerta He visto algo Ha sido como mítica premonición De que ves algo Pero no sabes dónde está Aunque... Es que hay una zona aquí Que no sé dónde lleva esto Ah, no lleva a ningún lado Vale, pues nada Habrá que ir hacia atrás supongo Alguna zona que no he visto Seguramente habrá que ir para allá ¿Esto qué es? ¿Un ascensor? No sé No sé dónde estoy Pero... Una palancita ¿Esto qué es? Esto tiene pinta de ser algún sitio secreto Pero bueno O sea, por allí nos transportamos allí Pero no sé dónde hay que ir No sé si es por aquí Muchas balas y al final No gasto nada A ver Esto se... No, no se puede entrar Nada, tiene que ser por aquí seguramente Es que no hay otra Esto no es una puerta Aquí hay muchas balas Otra vez Vale, estos son de antes Estos bichejos Ah, mierda Esto no tiene balas Me pone 200 Interesante No tengo más balas Pero bueno Realmente lo que mola es la escopeta O sea, la escopeta es la mejor de todas Eso sí Es mejor esta por el tema De que no gastas balas Algo tonto como la otra Que no gastas dos para nada Porque solo le das con una Pero bueno Vale, aquí no hay nada Aquí no hay nada Aquí no hay nada Vida Ya la tengo a tope Y arriba pues algo habrá Aquí no hay nada Hay un esqueleto muerto Aquí hay balas Que no puedo coger Aquí no hay nada Y ahí arriba Hay balas de pistola Y esto nos lleva a un sitio oscuro La pregunta es ¿Cómo subo Hasta aquí? Vale No sé si hemos completado el nivel Sí Ya veis que si vais rápido y tal Pues lo podéis completar fácil No es que sea un juego muy largo Yo creo Pero realmente está guapo Que es lo interesante del juego Y que podemos guardar por aquí tranquilamente Por si morimos Esto creo que son minas No Hostia el arco chaval Que guapo el arco No sabía que había un arco aquí Que chulada Ah, que es sin balas ¿En serio? ¿En serio? No sé De dónde era esa puerta A ver Ah, de aquí Vale Uh, balas ¿Esto qué es? Serán balas De escopeta Y eso Vale Pues ya tenemos La puerta abierta Perfecto Guau Guau Pila el enemigo Es loco Buenísima No sé si habrá más Más por aquí Mierda Mierda Vale Y aquí podemos mejorar ¿Vale? Las cosillas Podemos hacer esto Y bueno Mejorar lo que viene siendo El tema de Eh, a ver Aquí también esto Podemos mejorar Las habilidades del personaje Tema Balas Armas Mejoras Etcétera A ver A ver si encuentro Un punto de guardado Vale Vale El escudo Vengale a mí Vengale a mí Mierda Escopeta ampliada Bueno Esto realmente Es por gastar Porque realmente Tengo balas Para dar y tomar Escalera Escalera para abajo Que no sé dónde es eso No sé dónde es eso La verdad Escaleras Para abajo Por aquí ya vine Ah mira Ahí hay para guardar Y ahí están Las escaleras Bueno señores Pues vamos a dejarlo Por aquí La verdad Que es un juego Muy curioso Está bastante chulo Es muy De adrenalina Muy matar Avanzar Muy Muy dunesco Por decirlo de alguna forma Me gusta Es entretenido Y el tema de Poder usar Varias armas Está muy guapo Y con el arco Me ha ganado Así que nada señores Espero que os haya gustado Y si es así Ya sabéis Dar like Comentar Suscribiros Compartid Y nos vemos En un próximo vídeo Un saludito Y hasta la próxima Adiós Vamos a ver